La Universidad del Magdalena, a través de su Centro de Innovación y Emprendimiento y la iniciativa CIE Chats, realizó una charla acerca de la plataforma digital Baubo, una herramienta que ayuda a las mujeres a vivir de manera positiva la transición a la menopausia. ¿Cómo trabajé durante 10 años para Procter & Gamble y en mi último rol fui la directora de marketing para la marca Gillette, para los países de Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. Y después de esos 10 años de carrera, pues decidí empezar con mi propio emprendimiento, que es Baubo, un acompañante digital para las mujeres en la transición hacia la menopausia, que está ahora mismo en fase, en etapa de construcción. Somos una startup de muy temprana edad. En la charla habíamos hablado de tres cosas diferentes, ¿no? Habíamos hablado primero que todo, enamórate del problema antes de enamorarte de la solución. Segundo que todo, conoce realmente tu propósito y tu por qué. Tiene que ser realmente algo que te mueva, que te motive cada mañana. Y la tercera parte, estar listo a rechazar a inversionistas y no tenerle miedo. Tratar de alinearte también con la gente que te está apoyando de manera financiera si tienes que tomar inversión. El doctor Gerardo Angulo Cuentas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Alma Mater, reconoció la iniciativa de la ingeniera magíster Melisa Romero Ternera por la pertinencia de su propósito y el empoderamiento femenino que inspira. Melisa Romero es una emprendedora barranquillera que tiene más de 15 años de estar viviendo en Europa. BAUBO surge de las validaciones de conversar con más de 200 mujeres que están en el proceso de la menopausia. Con BAUBO ella lo que brinda es acompañamiento, asesoramiento a las mujeres para que entiendan el proceso de la menopausia, para que no se sientan solas. Reciben información científicamente validada. Además, la posibilidad de conectarse con otras mujeres que están teniendo síntomas similares a los de ellas. CIE Chats es un espacio de conversatorios, conferencias y actividades creado por esta Casa de Estudios Superiores para compartir experiencias y conocimientos orientados a la creación y el fortalecimiento de ideas de negocio.